Voy por la de Jogger, perro, al chile, güey. No voy a descansar hasta tener todos. Bien, perra. ¿Cuándo van a caer, güey? ¿Arriba? Eh, veo un vato en frente de mí. Al tiro. Eh, güey, yo te voy a ganar el Jogger, no, güey. ¿Eh? Yo te voy a ganar el Jogger, no, güey. ¡Ah, este vato! Voy directo para allá, güey. Vivo que un vato también se está bajando, güey. Es una escuadra, güey. Sí. Ya me fue abajo. Oh, alguien puso sensor, güey. Sí, yo lo vi. Déjense para acá, güey. Hay un vato por allá, Roma. Atrás de ti, güey. Me tiro. A lo mejor iba para abajo, güey. No, 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 no. Están poniendo Mesh, güey. Mira, aquí está. Por aquí, Roma. Por acá, por acá. Andra, güey. Aquí yo oigo pasos uno. Aquí se va a bajar. Sí, aquí ya, ya lo oigo. Están abajo, güey. Ya lo oigo. Aquí andan arriba de mí, eh. Andan abajo, güey. En el subterráneo. Están poniendo Mesh, man, aquí, güey. Sí, güey. Están divididos, güey. Unos están abajo, unos están arriba, güey. Sí, por eso te digo, vamos a los de arriba. Ya, ya se reventó el sensor. ¿Dónde estás tú, Walus? Aguas, escóndete, escóndete, escóndete. Pusieron otro sensor. No los veo, güey. Uf. 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 Conmigo, conmigo. Son dos, son dos, son dos. A tu izquierda, a tu izquierda. Mames, güey. Y este bata anda como el Walus. Looteando. No, él va a agarrar la botella, güey. Qué bien, ese perro. Qué bien, ese perro. Confirming arrival at the site identified in our intel. Que traes la granada del perro jajaja Si, bajar y matar Si, bueno, funcionan bien pendejos los lados Por si entra un raton No, no me importa Osea Quiero ver si los mato y ya wey Cuantos quedaban? Dos, dos Yo mate a otro Baaa Como viva labanza Vamos, hay lancha 3 Crap Baaa Ya, ya, ya Ya, ya Perdiente Press Puta madre, güey. Puta madre, güey. Quiero toparme a alguien, güey. Un zombie. y si y me has dicho a la hora mujer o sea a qué horas paso por ti o qué pedo o a estar jalando que sabroso puta madre we porque me hacen eso compas pues tu wey que andas en plan neta wey que no cuentas conmigo oye wey una pregunta wey la hija de estar le dice te amo tres mil o te amo tres millones tres millones no no wey le dice tres millones está bueno entonces para qué preguntas wey yo la vi en español le dice tres millones pero doblada sí wey sí porque tres mil porque tres miles y un poquito wey wey en español te lo juro que dice tres millones wey y luego para mí como dice te va tú y está bien pendeja la doblada wey sí 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 me imagino sí me imagino y luego va tony y va con su esposa va con la pinche güera y le dice mi hija me acaba de decir que me ama tres millones más que tú y que la verga o sea lo vuelven a repetir wey aunque sí sí en inglés le dice tres mil y luego me ama tres mil más que tú no me voy que qué decepción en no entre el 600 y 900 como que la última wey bien temprano yo también ya wey yo también me voy tengo que bajarlo tiene que ir a mamá reata y el junior que tú también te vas a ser junior sí wey no oíste porque wey pues que no están serios wey tú estás agarrando no sé qué chingados wey sí wey no 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 así no se puede wey no hay avance no hay avance ah fuck aquí se bajó un vato yo voy contigo erectus ahí van dos van tres erectus se va a poner bueno noye wey me dejaste aquí solo perro voy para allá voy para allá voy para allá y ande aquí ande aquí ande aquí ande aquí ande aquí no vete de aquí roma vete de aquí wey están aquí adentro wey me a mi wey cagué con ellos pero nunca llegué y me salí pinche tejano wey te vale pito wey ya me voy wey ah sí wey que andan haciendo wey es lo que yo quiero saber no 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 estos vatos no me dejaron nada wey no pude ni entrar wey si te mueves mucho van a oír que estás ahí sí ya sé pero no hay ningún arma wey donde me puedo bajar de hecho madre wey ves algo por ahí oílo quién viene lo van a seguir a él wey primero bájate hasta un momento allá está el vato wey si allá está el vato ya se fue bájate mira hay un level 3 allá abajo wey si es si wey no es un trophy no no es un carrito es un trophy aaa si es un trophy estos vatos si no sabes tira una mx9 pero hay mxmai pero hay mxmai uuuuuuy de suerte ay wey me cague wey me cague wey no vayas no vayas no vayas uuuy perro mira caíste en medio de eso wey ya los había visto a él wey pero yo pensé que como que iban a tronar mira recógelo y ponlo tu wey recoge el pinche trophy si si lo puedo recoger si wey si wey si wey ya deja el teléfono para cual otra vez wey un hot pursuit que rivas mira no llego al lugar ahora mira anda muy feliz anda muy feliz guler dale parro ha tubes USE no saben ni que pedo me los mentors e λ l's baje un ogue que pedo ay pero no se los mataste no bloque wey ah no si me dieron uno aqui ah no 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 y no no me las dieron wey jajajajajaja como cucarachos los siguen sumSuB no wey Ni sabías a dónde tirar, vea, güey. No, se bajaron todos como perros, güey. ¿Cómo, güey? ¡Ah, madre! Se pide el parker. ¡Eso es el hombre, güey! Mira, Brandy Love, hermoso el mil. Tory Black, Diana Dior. Tengo hambre, güey. O sea, no has quedado ahí, paparro. Sí, güey, pero se me es poquito, güey. No, pues por eso, por marrano, güey. Estoy sanando un poco, güey. De marrana. Comiendo un poco. De marrana. FG Junior, ¿cuándo van a venir, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pinche plan? En junio, güey. Ya te dijimos. Ok. Estamos ya. ¿Cuándo? Mayo. Yo voy a... Es la... Llega antes, perro. Llega una noche antes. Nos vamos de cotorreo. Al chile que sí, güey. Chance y pido... Ahorita tengo el pedido del lunes, güey. Y ya tengo yo pedido el... Digo no. O sea, descanso ese viernes, güey. Me toca descanso. Puedo pedir el jueves. Vente desde el jueves, güey. Sí, o sea, descansar el jueves. Lanzarme. Lanzarme para allá. Mi arco le doy, güey. O sea, para el valle. Estaría con madre. Sí, pero... Necesito... No, ya mame. ¿Qué? Si me voy en mi carro, güey. Tengo que sacarle permiso. Y necesito pasaporte americano, güey. El mío está vencido. O sea, ¿tienes tiempo, güey? Este es un mes. Pero no creo que llegue, güey. No creo que llegue, güey. Tendría que hacer... Eh, hijack, hijack, hijack. Hijack. ¿Es persecución? Sí, güey. Sí. Ok. No el pedo, güey. Vale, vale, vámonos. Llevan a la escuad. Y acá hay caja, güey. Uf. Uf. Ya caminé. Ya caminé. Van tras de ti, Erectus. Están en el otro piso, Roma. Salió. Están en el otro piso, güey. Se metió. Se volvió a meter, güey. Uh, pusieron sensor, güey. Pelate, güey. Pelate para que no... Uh. Júntense, güey. Puto de mierda, güey. Entré a blindaje. Se venen por mí, güey. 15 segundos, 15 segundos. 15, 15, 15, 15, 15. Tierra... Uuuh. Tierra el agua, perro. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Es todo, campeón. Caemos. Ahí caemos, ahí caemos. Caen en el techo, güey. Caen en el techo, güey. O en la isla. O ahí van los vatos también que están caídos, güey. O acá en el techo de atrás, güey. Caen, caen. En el techo de atrás. Yo voy adelante. Para, perros. No se vayan. Cuando están, cuando están. Tu cobalas güey de la... Ya. Eh, queda uno, güey Parece que está abajo Ya lo vi No, hay otro, de otro squad Ya lo maté ¿Cuánta? Estaba acá, desco No saben estos vajos, güey Pensaban que eran enchiladas, güey Se pasó a las... ¡Chip! ¡Due María! ¡Trae una CD! Eh, güey, yo vi una cosca por ahí, güey Algo sí ¿Neta? ¡Oy, oy! Está ahí, está ahí, güey Necesitaron a un emperador, también estaba por allá, güey Sí, yo la agarré y la solté aquí arribita Ah, sí, aquí está Sí, es la que yo traía también Estamos dentro, güey Pero necesito una mochila, güey Yo necesito Yo necesito placas, güey Entonces ya cayó todo ese team Ya, ya, los dos, ¿no? No, pues yo maté a un vato y... ¿Se la dio o no? Me dijo down No, ¿no? No, no decía killed No Traen balas 3.30 Sí, yo sí traigo Y ahí viene un barco, un avión para acá, güey A lo mejor se va a tirar un vato Dos Ven Chao, vato, güey Me hablan muy golpeado, güey No, déjalo Espera nada, güey Ya traigo, ya traigo por cuatro Mira, mira que anda una lancha enfrente, güey ¿Dónde? Se tiró al agua, ¿no? No Chingame esta posta piedra, güey 5, 5, 6, 9 milímetros, güey Se tienen extras moches Le di uno Se tiró al agua, güey Sí, güey, le di uno, güey ¿Qué ocupa, Roma? 5, 5, 6, 9 milímetros, güey Ah, espérame No, no, espérame Dame las 9 milímetros Dividimlas Esado Eh, se encuentran plaquitas Me dicen Mira, el supply viene pa' acá, güey Está cerquitas ¿Eh? El supply está cerquitas No hay caja ahí arriba Y el agás El supply está cerquita, perro Y ahí viene un vato, güey Sí, ve raso, de seguro Mira, aquí está Aquí acaba de caer Sí Sí, güey A la derecha, a la derecha No hay nadie Uh Dejen algo, perros Ahí de... ahí deje la otra ola, eh Oh, yo la agarro ¿Qué la agarro? Ah, culero Ah, jaja, perro Qué fuerte, perro Eh, güey, agarra Necesito balas 5-5-6, güey ¿Dónde están? Agarre un outland operador, perro Eh, güey, ocupo Badas de la outland Y nada, hombre, perro Yo traigo, güey Tengo 6, nada más, güey Mira, andan unos vatos en diner Ok Ahí, güey Escuándanse, güey Porque a lo mejor vienen por el supply Están en el techo Cayó otro supply, güey Pero se ve que es un vato solo Ah, no, mira Ya va llegando un carro Mira, aquí tengo el vato, güey Tú me dices Dale, dale, dale Espérame Dime cuándo yo también lo tengo, güey Eh, trae sniper también, eh Mira El que está arriba, güey Sí Dale, perro Dale, ahí está Espera Ahí está Dale No, se me va mal, güey No, man Mira, hay otro vato Looteando 106-9 Arriba Sí, andan en las otras casas también Eh, güey ¿Nunca el honor van a tirar o qué, güey? A la verga Yo estoy Es que yo ando lejos, güey Todavía estaba acá Eh, güey No me vayas a volar la champa, Roma No me vayas a volar la champa, Roma Hasta me pones ahí, güey Llegó responsable ¿Se pelaron o qué? ¿Se pelaron, va? Sí Acá a la izquierda se ven también Acá hay un supply allá Aquellos perros Cruzando el diner Acá hay un supply Y acá viene otro más para adelante Por la antena Hay un carro en llamas Al diner Lo van a tronar Al tiro porque nos van a caer de atrás Hay un carro policía ahí Le di una vez al perro Ya se escondió Algo chido Hay un carro policía en frente de los autos Deberíamos agarrarlo Acá hay chingo de placas wey donde ando No men yo no estoy equipado wey Bueno Estoy más o menos Si estamos dentro wey pero Agarramos el carro policía o que Quiero snipear Paul Ahí voy perros Misión imposible Acá tengo un vato eh Miras Cayo gente todavía o que Cayo aquí arriba Cayo aquí arriba Casi me mataba El hijo de puta wey Si Ah no mames wey Pinche gualitos Cara de mi verga Pues no te he dicho la hora Porque no te digo que Hasta mañana te puedo decir Porque voy a estar trabajando No sé quienes vaya a terminar mañana Lo más tarde que termino Es a las nueve No hay un medio ¿Quieres que sea esa hora? Porque esa es la que fuera Como quiera Nada que quiera reina Que me da mente Si quiera nos vamos a ir a Meter al pinche Y al fin de toda la pinche Nacho Ah chino Te mamaste Ya lo mato wey Hay otro wey Había dos Correle Correle wey La zona mata un chingo Bajo un chingo Oh Vivo con la cuatro Y voy yo con la cuatro Roma Te estoy diciendo Roma No no wey Te va a matar Te va a matar Tejano no Ay Roma Wey Le dije Cuidado con la moto Roma Cuidado con la moto Pum Lo atropeo la moto De que A ver Ah si es cierto Wey Ahorita la vi Wey Uh Las hamburguesas Se ven mamalonas Wey Eh wey Pero que es eso Negro wey Ah Ah ya vi que pusiste Tres millones wey Te voy a eliminar wey Vayan a la verga Ya te la pelaste Ya lo elimine No Ya lo estoy viendo Ya ya lo elimine Checale Refresh Refresh No hay nada Eh wey Es que no mames wey Wey De pinche Traductores puñetas Wey Como se van a confundir Con un pinche tres mil Y un tres millones Si wey A mi me cagan En español wey Lo único que conseguí compa Eh entonces que tejano Se va a hacer o no se va a hacer Si wey Te culiaste wey Por qué Es que Que días Vas a estar tu ocupado En teoría aquí Con lo de tu primo El domingo Presa 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 Ultimato un perro Si wey Es la misma O sea el domingo Es la boda Si el domingo Es la boda Entonces el sábado O si llego Desde el viernes Cuando tengo dos días Wey No no Entonces esta perro Wey Pinche el truqui Para agarrar el pedote Sobre sobre ¿Van a caer arriba? Si No ¿Van? No Lo 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 ¿Qué? Nomás escucho el Una GKS Chupasela we Se los no quiero we Se los tontos no por favor Valor Puntas wey No mas No mames Nivel 3 no Estas pasando de verga eh pinche bolas Si wey Ya voy a moventar Estas arriba Mira te la cambio perro Hay una SWAT a ti que te gusta Y luego la otra wey Oh me dispararon me dispararon Ah pinche roma wey Esa de mia dice atro Ah vel Oh no Casi muero wey Puta madre me mame wey No se me abrio la pendejado esta wey Puta madre wey Y luego lo trato disparandome wey Como si fuera su pinche titere wey Para que te asustes wey Pin cagao wey Me dispararon me dispararon Yes Oh Esto es mamos legitimidad Que venan一起 wey Estamos bien lejos wey Si wey checale wey ¡Ooooh! ¡Te mato, güey! Güey, ya no tengo vidas, güey. ¡Ahorita revives, perro! ¡Ahorita revives! ¡Oy, el otro! ¡Ahorita revives! ¡Hola, pa' que tal a la... ¡Eh, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hora, putito! ¡Así viene! ¡Nah, güey! ¡La mames, güey! ¡Eh, güey! ¿Estamos lejos o qué? Güey, traen las pinches armas chidas, güey. ¡Ahí va la pinche patrulla! ¡Wey! ¡R-11! ¡Me va a alcanzar, güey! ¡No tengo vidas! ¡Oh, vida poco, güey! ¡Ya mame! ¡Eso es tronco, güey! ¡Dios de la verga, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te voy a caer, güey! ¡Es el mamón, Héctor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me tumbaste, perro! ¡Oh, no! ¡Se al mamón, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, Junior! ¡Nos te alamó, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La atropelló, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahorita revive, perro! ¡Ahorita revive! ¡Ey, wey! ¡Nah! ¡Qué recogí, güey! ¡Tira las guanas con las operadoras, güey! ¡Adiós! ¡Gracias, Julio se va a morir, wey! ¡Nah, hombre, wey! ¡Qué ridículo, wey! ¿A dónde vas? ¡Última, última, última! Ya bien, wey, ya bien, wey. ¡Ya, wey! ¡Qué guadros, wey! ¡Se han probado! Bueno, ahorita, a ver si vamos a ganar, wey. ¡Rúmbale, rúmbale, entonces! Oye, ¿el otro vato qué, wey? El Erectus. Ahí está. ¡Efectos, ¿yolo? ¡Hombre, no! ¡¿Felicina, suena? ¡Uy, próximo, sí! ¡Ven, próximo, sí! ¡Efectos, sí! ¡Está bien, sólo, ¡no, no! ¡Efectos, sí! ¡Van, todo! ¡Van, todo! ¡Van, todo! Gracias. 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 ¿Para dónde, perros? Ahora sí, serios, serios. Knocked down. Knocked down. Knocked down. Knocked down. Knocked down. Knocked down. Pinche knocketón. Es lo que dice el vato del Corea del Norte. ¿Qué le vas a tirar? Un pinche knocketón. ¿Dónde van a caer, güey? Abajo o arriba? A la playa. Vamos pa' la playa. Yo voy abajo. Oh, oh. Viene una squad. Oh, oh. A ver si Latino lo oí yo. Ay, papá. No, no. No. No, no. 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 No, no. ¡Suscríbete! ¿Agarraste la botella, wey? ¿Cuál botella, wey? ¿Cuál botella, wey? No, no está, wey ¿Cuál botella, wey? Sí, la de Juggernaut ¿Cambia de lugar, no? Sí, wey, tiene dos localidades pero no me acuerdo cuál es la otra, wey Yo lo vi acá, wey Ya, huevo, wey No te conociera, cabrón Ahí te la marqué, wey ¿Dónde? La traís equipada, mamón ¿Eh? La traís equipada, no? No, wey, ahí estaba en el piso, wey Aquí no hay nada, mamón Tienes que traer una granada, wey Para que mates uno, wey ¿Pero qué te da, wey? Te da un mono, wey Sí, wey ¿Cuál? Ahí te dice, wey Ponle Pícale en tus suministros Y ahí dice Ese nada más tienes que matarlo Y luego eliminarlo, obviamente Mira, ven, aquí traigo una granada ya Eh, wey, ya tengo yo ese, wey Ya lo hice yo Ah, wey, damla, wey, entonces, wey Te da el Diego que me preguntaste, wey ¿Cómo lo agarre, wey? ¿Tampoco Diego, wey? Sí Te da team, sí, wey Ah, yo no sé, pero ya Me dice que ya lo hice Estamos dentro, perros Eh, wey, yo vi vatos aquí, wey Eh, wey, yo vi vatos aquí, wey Tenemos un chopper policía Ay, me encontré algo Ay, me encontré algo Sin balas Ya tiraste, wey Ya traía, wey Jejeje No, un patadín Ay, wey Ja, no te acabas No te acabas Los me Son Una Los aviones, a lo mejor van a caer aquí Te llevas el carro Kerectus? Si wey Y para donde van wey si estamos dentro Pues subete wey a ver donde nos lleva este vato Suena verga Que no sea necio el hijo de su pinche madre Kerectus Yo traigo el carro acá wey Pero este wey no se a donde nos va a llevar wey Aquí no hay nadie wey Porque estaban disparando, estaban disparando Si wey Ahí hay una caja en Nuketown En Nuketown? Si wey ahí los marca en verde Si wey ahí los marca en verde Mira hay un vato en techo aquí eh wey Yo lo distraigo, yo lo distraigo Junior No mames wey Esta es un garaje wey Los dos, hay dos Este es un garaje de 4 Un par de 30 Un par de 5 Un par de 6 Un par de 4 Un par de 6 Un par de 1 Un par de 5 Un minuto perros, no se mueran Que te mate Roma No, no lo revivas, Erectus no lo revivas, hay un pato aquí Pelate wey pelate pelate 40 segundos El otro bato va contigo Erectus, espérate Tampo a tu derecha wey, atras de la gasolinera, dos vatos, me acaban de matar Atras ahi, por ahi, andreita a la izquierda Ahhhh, y nooo No mames wey Como una bola de boliche, no, te van a tirar algo perro Ahhhh, donde vamos a caer? Con Erectus Hombre ya esta muerto wey Ya me mataron wey Arriba de las casas blancas Estas Esas? Ok, elisa de estos nooteados Oh no si estos nooteados No muuto No Elisa de estos nooteados Erectus Elisa de estos nooteados Eilles, ay que había un supply wey, lo voy a agarrar Iy, espérate wey ¿Dónde robás? Si me muero, pues me muero. Ahora sí, ya me viene armado. ¿Qué pasa ahí, perro? No quedó nada, güey. Dejé ahí una MX-9 y una SWAT. Oh, hay un vato a tu derecha, güey, allá. 533. ¿Por la antena? Por allá, por allá. No tan lejos, güey. Estás cerca. Oh, ya lo voy. Una gran instabilidad detectada. Dejé a la zona segura. Dejé a la zona segura. ¿Hay un vato arriba? Está en el techo, güey. Está en el techo, sí. Voy a estar agarrando mi bolsa. Lado derecho, güey. Sí, ahí tírala. Muerto. Uh, pégale una bala. No, anda esquía, güey. Sí, ese vato te va a matar, güey. Vete, güey. Que no te maten, güey. Diez segundos, güey. Diez segundos. Ahí te caemos ahorita a ayudarte, güey. Ahí vamos ahorita, güey. Un segundo. Voy a caer del bosque, güey. Dale, dale, dale. Cobarde, mierda. ¿Quién te mató, güey? ¿Dónde te mató, Roma? A mí no me ha matado, güey. No te veo. Erectus. Uh, salí con level 2. En la zona, perro. En la zona, perro. Mh, güey, güey, aah. Hay dos vatos, güey, por la colina, güey. Por donde estoy yo, están dos vatos bajando. Están dos vatos bajando y vienen con la zona, güey. Olos. Ah, le están dando a los que vienen bajando. Están dos. Ahí va a entrar Vean el techo, le están tirando Les tomé uno No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Ahí está el rum Ahí está Ahí está Está Sólo No Está No 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 Sí No ¡Gracias!